Muy buenas tardes. Pues bueno, el presente dictamen sí pudiera vulnerar la autonomía presupuestaria de los órganos constitucionalmente autónomos, del Poder Judicial y, peor aún, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a la cual recientemente, en junio de este año, le fue otorgada esta prerrogativa para fortalecer las funciones que realiza en el combate a la corrupción. Con esta reforma se podrá someter a todos los órganos autónomos y, sobre todo, a los tribunales judiciales a la voluntad única, a través de la iluminación de la irreductibilidad de sus presupuestos. Quiero hacer un especial énfasis en que estoy de acuerdo en que hay techos presupuestales que deben ser eliminados, como lo es el caso de este Poder Legislativo, en el que sí, evidentemente, es un reglamo social. Quiero dar apoyo totalmente porque debemos entrar desde casa a una política de austeridad. Y es aquí donde debemos poner ejemplos. Somos uno de los congresos más caros del país y ocupamos, en nada honroso o penoso lugar, 10, según datos del INEGI. Y sin duda alguna, pues entrar en esta dinámica será importante. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es en la posible afectación o sometimiento que pueda haber de los órganos autónomos y sobre todo en los tribunales a través de esta reforma, donde podría haberse afectado su funcionalidad y la autonomía para tomar sus propias decisiones. Pues eliminar este avance constitucional, sin duda, representa un mecanismo de presión a estos entes. Lo firmo, pues no debemos olvidar que los órganos constitucionalmente autónomos son instituciones que fueron creadas para desempeñar funciones específicas para garantizar derechos humanos como la transparencia, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos, los principios democráticos de las elecciones y la procuración de justicia, sobre todo esta, la procuración de justicia. Estos órganos no están ni por arriba ni por debajo de los poderes. Tienen en sí mismo el mismo nivel jerárquico. No se someten a la voluntad de ninguno por las funciones técnicas y especializadas que realizan. Gozan de independencia, de la influencia partidaria y de grupos fácticos, dado que tienen el poder de decisión en el ejercicio de sus funciones. La evolución y existencia de los órganos autónomos se debe precisamente a ese reclamo social que existía ante la deficiencia de las autoridades para garantizar algunos de nuestros derechos necesarios para el control gubernamental. En este sentido, se les confirió desde la Constitución de las autoridades generales que corresponden a diversas funciones y que fue replicada en las entidades federativas que, como he dicho, requieren independencia para emitir sus resoluciones, les fue otorgado ese principio de autonomía. Los órganos constitucionalmente autónomos tienen facultad de decidir y actuar sin limitaciones que las previstas en las leyes relativas y sin estar subordinados a otros órganos o poderes públicos. No podemos permitir que se esté destruyendo un modelo constitucional en donde los órganos autónomos ejercen papeles de gran importancia. No podemos permitir que se esté destruyendo un modelo constitucional Este ha sido un criterio de la Suprema Corte que define división de poderes para evitar la vulneración a este principio. Existen prohibiciones implícitas referidas a la no intromisión, a la no dependencia y a la no subordinación entre los poderes públicos de las entidades federativas. Estas prohibiciones se aplican también para los órganos constitucionalmente autónomos y sobre todo para los tribunales judiciales. Sin embargo, las reformas que se plantean a nivel constitucional pretenden eliminar estos hechos presupuestales, lo cual seguramente puede generar un tema de intromisión. Aquí hay un gran paréntesis. Tratándose de los tribunales judiciales, estos gozan de autonomía presupuestaria, la cual tiene su mayor expresión al elaborar, aprobar, administrar y ejercer anualmente su presupuesto. El eliminar sus irreductibles vulneraría este principio en sus vertientes de funcionalidad judicial y también la administrativa. Desde años anteriores ya vienen funcionando con un presupuesto mínimo que en muchas de las ocasiones no se ha aumentado y en otras, después de aprobado el presupuesto, se ha recurrido a solicitar a la CFIPLAN que se les otorgue una ampliación presupuestal para finiquitar ese ejercicio. La eliminación de este techo presupuestario sin duda se verá reflejado en una vulneración en su actuar, en su independencia, para emitir evidentemente resoluciones. Esperemos que como ya en el día hay una postura a favor de esta determinación, pues que sean escuchados cada uno de los órganos autónomos y para que puedan ellos plantear cuál es el presupuesto mínimo que necesitan para poder operar, porque muchos de ellos operan con deplorables condiciones. Como antes mencionaba, esta representación de Acción Nacional será mi voto en contra de la afectación y regresión a su independencia de los órganos autónomos y de los tribunales judiciales. Es cuanto.